en este vídeo vamos a ver varios casos de mutabilidad y para lo cual vamos a copiar toda la estructura de persona y este struct lo vamos a cambiar a alumno perfecto de que sea más didáctico y no malograr el ejemplo como y ya está entonces este alumno de inmediato me provoca hacer un cambio en la instanciación no está cambiando nada y podemos compilar para ver qué nos dice el inspector de código que tiene el xcode como vemos el solo hecho de cambiar la palabra incluso con persona debería haber trabajado bien pero como nada ha cambiado en las propiedades y función podemos comprobar que funciona idéntico salvo que la posición de memoria ahora o el manejo de memoria ahora es diferente nosotros para recorrer debemos indicar que el struct apunta directamente al objeto en una dirección de memoria cuando nosotros declaramos con variable esa ese objeto puede cambiar se puede mutar pero si está como led no va a poder es muy básico eso no entonces vamos a lo dejamos en led y vamos a tratar de hacer un cambio vamos a decir que el objeto persona 4 punto nombre ahora le quiero llamar luis y vamos a verificar y ojo hay que también aprender a leer estas observaciones voy a borrar de nuevo porque se ha quedado un error anterior y nos indica que hay errores en la propiedad nombre es un led lo cual debería si queremos cambiar debe ser un bar y ya está ahora que más encontramos la propiedad objeto persona 4 es un led deberías y si queremos cambiar el nombre debería ser también cambiado a bar entonces por la razón explicado de la posición de memoria ya podríamos con esto saber que hemos logrado la excepción de cambiar un struct que en concepto debería ser inmutable o sea si es posible también la otra mutabilidad es en cuanto queremos cambiar usando un método vamos para eso vamos a crear una nueva propiedad curso de hacer el tipo string y lo cual me obliga aquí a colocar el curso y algún curso de inicio como estamos viendo y ya esto permitiría en teoría poder ejecutar nuevamente el método no bueno y qué sucede si nosotros queremos cambiar curso pero usando un método vamos a decir vamos a mejorar esta función y vamos a crear nombre concurso y acá vamos a decir perdón curso le vamos a poner un parámetro de tipo string y en el mensaje va así y concurso vamos a ira seleccionamos la función vamos a la y si nosotros queremos a través de invocar este método los poner a través de este método e darle string invocar este método que ya no va a ser este por lo tanto si queremos llamar a este método y queremos poner un curso como android por ejemplo nos queremos cambiarlo entonces este parámetro este valor que ingresa por este parámetro tendría que asignarse al selfCurso y acá es el parámetro que está trayendo el dato cuando invocamos este método. Entonces si queremos cambiar usando una función debemos primero asegurarnos que la variable que sea mutable es decir declarado como var segundo tenemos que asignarlo desde el parámetro y aparentemente con eso ya deberíamos haber resuelto la mutabilidad pero la observación nos dice que para que hagamos ese cambio para hacer un cambio de alguna propia con punto self deberíamos la función debe anteponer la palabra mutating entonces vamos a escribir mutating y ahora sí va a funcionar el mensaje ahora es como estamos viendo con el curso que hemos cambiado si no cambiamos perdón era con este método si no cambiamos el nombre debería venir el que ha inicializado creando el objeto de inicio entonces nos queda claro de que hay dos formas de hacer mutabilidad cambiando la propiedad de esta forma para lo cual debemos declarar variable no solamente el objeto si no debemos cambiar la propiedad como variable es el concepto básico de cualquier propiedad si en algún momento va a cambiar tiene que ser var no let el otro método es cambiar usando un método e ingresar el cambio a través de un parámetro y la asignación dentro de la función va a provocar que la función se anteponga con mutating entonces con esos pequeños pequeños pequeñas observaciones de mutación de un stroke cerramos este vídeo y ahora vamos a ver en el siguiente vídeo en que se basa el su hijo hay para generar objetos que son copias de otro pero cambiando sus propiedades algo muy similar a lo que estamos viendo aquí